Yo pienso que no son tan útiles las noches que te vi No te marchas así que no pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo que conozco esa sonrisa Una definitiva, una sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio te ocuparas con algo, igual que yo me lo rojo Que esta vez agachas la mirada, te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a mi amigo lo perdono Y a mi te amo, pueden parecer banales mis inciendos naturales Y hay una cosa que yo no te he dicho aún En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Cuando te paro lleno a ti, te he perdonado Cuando tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Me gusta ver, buscar las cosas y luego amarte Porque de mí, no te preocuparte Porque tú debes lo Yo no te quiero Quiero ser